A ver Ñaño, ¿cómo se llama usted? Nery Burgo. Ñaño, ¿cuántos años tiene? 47. ¿A los cuántos años caíste en la adicción? ¿Tú consumes droga? Sí. ¿Qué droga consumes? Base. ¿A los cuántos años consumes la adicción? ¿Y por qué caíste en droga? No sé, por las amistades, tal vez. ¿Cuántos años tenías? 22 años. ¿Cuándo comenzaste a consumir? Sí, sí, consumí. Ah, hace 22, pero yo ya lo mayor. Sí, sí, porque comenzamos a tomar suave, nosotros tomamos bastante licor. Y de la noche a la mañana comenzamos a probar. ¿Y quién te dio a probar la primera vez? ¿Y te acuerdas? Por algo un vicioso que llegó, donde estábamos nosotros tomando, y probamos y nos gustó. ¿Y te gustaba y seguía y siguieron? Sí, y todo eso mismo. ¿Y qué tiempo estaba consumiendo? Ya imagínate, desde los 22, antes de los 47. Por ahí he dejado de consumir en como cinco ocasiones que estaba interno en clínica. ¿Cinco veces estaba en clínica? ¿Y no te podías parar? No. ¿Hasta qué tiempo estabas parado? Un año o dos meses, creo que estuve parado. Ahí, pero yo estoy bastante. ¿Y cómo así te volviste a recaer? Ahí está, por olvidarme, alejarme del programa, pues, que te pide la clínica. ¿Y por qué no vas a los grupos de N.A.? No. ¿Por qué no vas? No, nunca me gustaba. Nunca me gustaban los grupos. ¿Pero no te gustan los grupos, pero eso es un arma para poder cerrar las locas? Sí, yo... Más me encomiendo a Dios. Pero cuando tu familia se dio cuenta que tú eras adicto, ¿qué hizo? Como mamá. Imagínate cómo se sentía una madre cuando se entera que un hijo consume droga. ¿Y quién le metió en la clínica? Yo fui por mi propia voluntad. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Por qué? Por tu propia voluntad. Porque quería salir de las drogas. ¿Y de ahí? Ahí fue que tuve años dos meses. Parado. ¿En la clínica que estoy por tu vida? Tres meses. ¿Y las otras...? Yo se he gastado cinco meses. ¿Y las otras cuatro meses? ¿Quién te ha metido? A ver... Por todas ocasiones... he sido capturado. ¿Te has conocido? No. ¿Y quién te ha hecho coger? Mi hermano. ¿Y por qué te ha hecho coger? Te ha hecho coger. Porque ya estaba insoportable. ¿Te ha hecho coger? Sí. ¿En la casa o en la calle? En la calle me capturaste. ¿Y te llevaron como...? Como preso. ¿Y qué te ha hecho coger ahí? Ahí tuve tres meses también. ¿Y saliste? ¿Salí? Sí. ¿Y a los siete tiempos caí? Ahí se caí. Ahí como a los seis meses. ¿Ya? Acá ahí. ¿No te puedes parar? Sí, me paro. A veces me paro. Dejo con subir. Con la ayuda de mi mujer me... ¿Con la ayuda de mi mujer me ha apoyado bastante. Me ha ayudado a salir. ¿Y tú no has buscado el evangelio? No. No, no. ¿Por qué tú crees que en el evangelio puede cambiar tu vida? Estuve... Me metí a un retiro espiritual. Me ayudó también un tiempo. Que se llamaba Juan XXIII. ¿Y? Ahí tuve también un buen tiempo parado. Y así me paro y caigo, me paro y caigo, me paro y paro. ¿Pero tú sí tienes el anhelo de dejarla de consumir? Hasta aquí en Kim no, pues. ¿Ah? Kim no. Kim, todos los que estamos metidos en el mundo de la droga y que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Anhelamos y deseamos salir de ese mundo porque... ¿Y no puedes? No. No he podido. ¿Y tu mujer no te dice nada? Mi mujer lo que me ha resignado porque... Lo que yo ya no ando es en la calle buscando vicio ni ando mal imagen. Lo que hago ahora es irme, compro mis cosas, me voy a mi casa y me encierro de tal lado. Me consumo mis cuatro o cinco cosas y a dormir. ¿Pues todavía no ha consumido? No. ¿Ah, sí que no consume todos los días? No, no, tampoco es así. ¿Cada qué tiempo consume? A veces los fines de semana, a veces en el mes. Ah, no consume, entonces tú no eres muy vicioso. No, sí, ya, porque yo ya, o sea, cuando uno comienza a fumar, el sistema nervioso a uno no tiene el papelito. Fuma donde sea, con quien sea y no se asuste. Ya cuando uno comienza a joderle el sistema nervioso, por mi lado me ha hecho bien, que me asusto y... ¿Te da miedo? Me da miedo, me pego mis cinco cañones y no quiero... ¿Y tú en qué trabajas? Ahorita estoy sin trabajo. ¿De qué vives? ¿De qué vives? Ahorita vivo de la renta, por mi. No. Sí. ¿Y te pones sin trabajo? No, tampoco. Chupa, ¿y cómo? ¿Tienes cuántos hijos tienes? Yo con ella no tengo de hijo. ¿Pues si tienes hijo aparte? Yo tengo hijo aparte, tengo estos compromisos. ¿Y no estás metido por eso? Sí. ¿Por tus hijos? Sí, por manutención tuve como cinco veces por eso, por atrasarme. ¿Y tu familia, tu mamá, sí la tienes viva? No, mi mamá ya no. ¿Tu papá? Mi papá sí está vivo. ¿Y tú vives aquí con tu papá? En la casa de él vivo yo, vivo en la casa de él. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo cinco hermanos. ¿Y todos se llevan bien? Sí, gracias a Dios me llevan bien. ¿Tú no todos consumen? No. ¿Tú eres la única... La veja negra. Sí, 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 la veja negra, sí. Sí. ¿Tú tienes que tratar de dejar tu hija? Mi hermano anda por los caminos del Dios. ¿Y por qué no vas a ir a la iglesia? Ay, no sé. ¿Y que me decías que los evangélicos son diferentes? Sí, mi hermano es... Son católicos. Yo insisto en la iglesia católica. Un hermano que asiste a un templo que hay en Guayaquil por la Coca-Cola. No sé cómo se llama. Y él siempre me invitaba, pero nunca había acudido. ¿Nunca? ¿Tú esperas que Dios mismo te llame cualquier día? Yo espero que sí, que no sea tarde para que él me llame. ¿Y tú has choreado por la consumir? No, nunca. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Sí le cogí por ahí a mi mamá cuando toda la vida me le cogía por ahí. La tita de ella, sí, pero para andar en la calle robando, no. ¿Y cómo está la delincuencia aquí en Guayaquil? ¿Tranquila? No, no, no está tranquila. ¿Ah? No está tranquila, aquí la delincuencia está fatal. ¿Terrible? Terrible, sí. ¿Hálas eso? Sí, roban bastante. ¿Y son de aquí mismo? Claro que sí, la gente de aquí mismo. ¿Hálas eso? Sí, sobre todo los teléfonos que te roban, ¿no? Usted viene con tu teléfono por ahí, que no te conoce o no lo conozcas y te quitan el teléfono. ¿Se encañonan? Se encañonan y se van en moto. ¿Te necesitas como Guayaquil entonces? Más o menos. Un saludo para todos tus fans. Más o menos para todos. Gracias, señor.